Ahí rechaza la pelota, lo que hizo problemas a Livia, la envía al mediocampo de juego Porteje allí Trelles que pone el cuerpo grandote, está a punto de robarla allí en Silva Pero salió con gran autoridad cuesta en el círculo central Juegan por la banda derecha para Albertengo, se viene Independiente Balón ahora para Pizano, ahí va la pelota para El Petito Toca atrás para Toledo, Toledo en el mediocampo de juego ¿Qué me estabas señalando? No, que pisa mal Rodríguez Sí, es cierto Se viene Independiente, se viene con Cebolla Rodríguez Sigue Rodríguez, atención, se viene por la banda derecha Le va a picar a Pizano, Pizano con el centro por bajo ¡Gol! Albertengo, ¡Gol! 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 ¡Dice Independiente! Tengo que marcar el camino el uruguayo Cebolla Rodríguez viniendose por el medio Lo ve correr a toda velocidad por la banda derecha a Pizano Pizano en centro por bajo Llega a rozarla, llega a tocarla, empujarla Allí el flaco Albertengo Y el gol salió del banco de los suplentes Albertengo a los 41 del segundo tiempo Dice que Independiente clasifica Uno para el rojo, cero para Arsenal Gran calidad en Cebolla Rodríguez, pide la pelota al tipo de cara Se maneja la zurda Se lude, se marca el camino No fue egoísta Podía haber pegado al arco, sin embargo lo dio a Pizano Centro de Pizanito Ahí al primer palo Y el gol de edu que tiene que estar Hacía rato que no convertía Y ahora Albertengo le da la tranquilidad que necesitaba Independiente Primer gol de Albertengo en la Copa Sudamericana Décimo en 26 partidos en Independiente Con este resultado el rojo enfrentará en octavos a Olimpia de Paraguay Está a punto de levantar sus brazos El árbitro está a punto de terminar el partido La tiene Vera Vera jugando por la banda derecha para Pizano Sigue Pizano, Pizano mal pase Ahora para Vera de todas maneras le queda a Toledo Toledo en la puerta Se quita muy bien la marca de encima Manda al centro para Vera Le pega al arco Viene el balón que rebota el zarulite finalmente Y se va al córner a ver si hay tiempo Mira el banderín del córner pensando el árbitro ¿Lo hago hacer o no lo hago hacer? Tiro de esquina Sí señor Alfacore Don Tony El sabor del Alfacore Distribuidores en todo el país para su negocio 1555-828670 www.dontoni.com.ar De la esquina de la venida de Calchaquito Cubane Quirme Distribuidor a Rojo Bueno guardece la pelota Ganó, ganó y ganó Independiente Victoria de Independiente Dijo el nuevo más El árbitro uruguayo Andrés Cunia Victoria de Independiente Justa pero Victoria al fin Clasificaron los Rojos de Avellaneda Frente a Arsenal con Sol de Avertengo